hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más el canal que tal estáis mi nombre es Uxa Rojas y hoy comenzamos de nuevo este vídeo que la tienda te di en la sección de utensilios para la cocina y mirad qué bandejitas tenemos aquí para poder organizar nuestro frigorífico de una forma rápida y sencilla mirad estas bandejas tienen un precio de dos euros y os las enseñó en un hall porque me estoy comprando varias cada vez que voy para poder organizar el frigorífico y cuando las tenga todas os enseñaré cómo me ha quedado también vamos a poder encontrar estos tapers que también vienen muy bien también los utilizo yo mucho para guardar el arroz lentejas pasta y demás cositas ya que luego llevan una tapa en la parte de arriba y esto lo que nos va a permitir va a ser poder sacar pues lo que hayamos metido de una forma sencilla y a la misma vez tenerlo todo siempre bien organizado también vamos a poder encontrar el mismo recipiente pero de un tamaño un poquito más grande con mayor capacidad para poder meter diferentes cosas y este recipiente tiene un precio de 3.55 justo al lado también vamos a poder encontrar esta otra bandeja que si os fijáis un poquito lleva asa en uno de los laterales y también lleva agujeritos y está pensada pues por ejemplo para meter verduras o frutas dentro de la nevera o si no también nos podría servir para organizar algún mueble de la cocina ya veis que tienen muchas cosas súper prácticas que nos pueden hacer la vida un poquito más fácil para la hora de limpiar que nos resulte mucho más fácil luego tenemos estos cuencos que son de plástico duro que tienen un precio de un euro con 55 al conjunto tendríamos también esta jarrita o esta taza que realmente no os puedo decir el precio porque no lo he visto y luego también tenemos estos platos que son del mismo material que también están bastante bien sobre todo para formar un conjunto y son utensilios que luego nos podemos llevar a la playa o a la piscina porque no pesan nada y nos vamos a asegurar así de que no se nos rompen vamos a poder encontrar también esta fuente que va a juego que tiene un precio de un euro con 75 y realmente me parece muy bonita sobre todo por el color que tienen mirad también vamos a poder encontrar esta otra fuente o esta otra bandejita que también va a conjunto también es de plástico del mismo color y tiene un precio de 2 euros con 50 luego en color blanco vamos a poder encontrar también este conjunto de bols que también me parecen muy chulos que tienen un precio de 3 euros con 50 y vienen varias unidades o sea que está muy bien si queréis formar un conjunto o haceros una vajilla de este material más que nada para eso para cuando salimos fuera y por aquí tendríamos esta especie de estantería de plástico también que tiene un precio de 3 con 50 que también nos puede servir para organizar por ejemplo fruta patatas o cualquier otra cosa vamos a seguir porque tenemos este salero de plástico duro también que nos costaría 2 euros con 50 y ya veis que de este material pues tenemos muchísimas cosas para poder elegir es una de las cosas que más me gusta de teddy que normalmente siempre tienen modelos muy bonitos a precios económicos mirad tendríamos este bol con forma de estrella también de plástico por tan solo un euro que luego para poner por ejemplo frutos secos o cualquier otra cosa nos puede venir muy bien y también tendríamos esta bandeja en forma de hoja que me ha parecido muy bonita y os tengo que decir que la teníais en diferentes colores para poder elegir prácticamente todo lo que os estoy enseñando en estos momentos lo vais a poder encontrar en otros colores mirad otra cosa que también me ha llamado mucho la atención ha sido esta bandeja que lleva la forma del huevo es para poner huevos cocidos partidos por la mitad y así que quede mucho más decorativo por ejemplo un día que tengamos invitados en casa o lo que sea vamos a seguir porque ya veis que tuppers hay de muchísimas medidas tendríamos este modelo de aquí que es de plástico también es transparente y tiene un precio de 2,55 y habéis visto que es bastante grande luego tendríamos este otro modelo que todavía es más grande con la tapa en color blanco y este tiene un precio de 3 euros luego también vamos a poder encontrar estos modelos de tapet medidores que están muy bien porque en la parte de arriba llevan una especie de tapa para que no tengamos que abrir el bote entero cuando vayamos a utilizar algún alimento y estos más pequeñitos tienen un precio de un euro que está bastante bien y luego tendríamos este otro modelo que es un poquito más grande y este nos costaría 2 euros y yendo con los utensilios de plástico vamos a poder encontrar también este pack de tacitas en color blanco que tienen un precio de 3,50 y ya veis que vienen pues bastantes unidades está muy bien sobre todo para esos días que nos vamos a comer fuera y por aquí seguimos con los tuppers pero ahora os quiero enseñar este frutero que ya sabéis que en el último haul de teddy que os hice os lo enseñé porque me lo he comprado yo para el exterior y tiene un precio de 2 euros porque estaba rebajado por aquí tenemos también estas bandejitas que tienen un precio de 2,50 ya veis que tamaños hay muchísimos dependiendo de para lo que lo queramos o para lo que lo necesitemos y vamos a seguir porque por aquí hay muchas más cosas siguiendo con los tuppers medidores vamos a poder encontrar otros tamaños y luego tendríamos también esta cajita con tres cajones que también es de plástico y la parte de fuera es en color negro y tiene un precio de 6 euros y esto nos puede venir muy bien para guardar diferentes cosas y tenerlas siempre a mano luego siguiendo por esta parte vamos a poder encontrar este escurridor para los cubiertos que tiene un precio de 3 euros con 50 en color negro y también es de plástico duro justo en la parte de arriba de este mismo mueble vamos a poder encontrar estas botellas medidoras que esto viene muy bien sobre todo para todas aquellas personas que os proponéis beber agua a lo largo del día y con esta botella lo podemos conseguir porque si la tenemos a mano siempre es mucho más fácil beber agua ya si sabemos lo que hemos bebido en cada momento ya veis que hay diferentes modelos para poder elegir y esta por ejemplo tiene un precio de 5 euros bueno vosotros quiero enseñar también este otro bote que la parte de la tapa es en color negro el bote es transparente y es un bote en el cual vamos a poder poner cualquier cosa que se nos ocurra y tiene un precio de 3 euros vamos a seguir a ver qué más cositas os enseño porque ya veis que hay bastante variedad de cosas que nos pueden hacer la vida pues un poquito más fácil en el día a día en nuestras casas ya veis que hay muchos modelos de tuppers hay muchísimas cosas que llaman la atención y sobre todo que están económicas por aquí nos aparece este modelo de bol o de bandejita que tiene un precio de 1 euro también en color negro y vamos a ver qué más cositas hay porque ahora os quiero enseñar esta otra sección en la cual vamos a poder encontrar también diferentes cosas en esta parte vamos a poder encontrar diferentes modelos de tabla para cortar los alimentos o simplemente para decorar una cocina y esta ahora mismo tiene un precio de 6 euros porque está rebajada bueno pues ya sabéis que aquí en Teddy también vamos a poder encontrar muchísimos moldes para hacer repostería o simplemente bandejas para el horno y vamos a seguir porque he visto diferentes modelos de vajilla que se compran individualmente os hago así un plano general más que nada para que veáis todo lo que hay y sobre todo hay una que me llama muchísimo la atención cada vez que la veo que ahora os la enseñaré aunque os tengo que decir que este plato también me parece súper bonito y tiene un precio de 1 euro con 55 y ya habéis visto que justo al lado estaba el tamaño más grande vamos a poder encontrar también diferentes colores porque ya veis que hay vajillas en verde, en rosa, hay en blanco, hay muchos colores os tengo que decir que a mí estos botes me encantan de hecho ya sabéis que en alguno de mis hauls os los he enseñado porque tengo varios aquí en casa y también nos sirven para guardar cosas y a la misma vez decorar la cocina y luego tendríamos este otro bote que también tiene la tapa de madera más grande y en color rosa que tiene un precio de 4 euros con 25 bueno vamos a seguir porque también os quiero enseñar estos otros modelos de bote que son bastante más altos aquí nos pone que es para el café y estos tienen un precio de 6 euros y ya veis que están en diferentes colores y estos son de cerámica los otros que os he enseñado antes eran de aluminio y estos son de cerámica bueno pues siguiendo por aquí por la zona de las vajillas también he visto esta especie de bandeja que tiene un precio de 4 euros y me parece súper bonita y justo al lado vamos a poder encontrar este plato en forma de estrella que también me ha gustado mucho nada más verlo este plato tiene un precio de 5 euros y también os puede quedar muy bien más que nada pues para cuando es navidad si queremos darle un toque diferente a la casa pues ahora ya ha llegado el momento de despedirme desde aquí de todos vosotros espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis podido ver muchas cositas que os hayan llamado la atención porque ya veis que hay muchísima variedad en teddy y solamente os he enseñado un trocito de la tienda porque esta tienda es súper grande para todas aquellas personas que seáis de aquí de Valencia os tengo que decir que en esta ocasión me he pasado por el teddy de Masalfasar que es muy grande y tiene muchas cosas venga pues ahora ya sí que sí me despido de todos vosotros y deciros que nos vamos a ver muy prontito en un próximo vídeo venga hasta la próxima, adiós ¡Gracias!